La tormenta Hernán se ubica al sur de Cabo San Lucas, sigue provocando lluvias, hay ríos desbordados, inundaciones, carreteras bloqueadas en Ayarit, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que el caso Lozoya y los videos de Morena se están analizando para determinar si se cometió algún ilícito y si no han además prescrito. Desde Tamaulipas, el presidente pidió a los ciudadanos que se queden en su casa, que no se respetó la sana distancia en otro evento que tuvo en la frontera. Y el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, dijo que espera que su estado tenga mayor reciprocidad con la federación en la asignación de recursos, dijo que no es un berrinche, que es algo necesario y justo. Donald Trump aceptó ya la candidatura republicana, dijo que con el muro la frontera es más segura, criticó a los demócratas por defender a los migrantes. Shinzo Abe anunció su renuncia como primer ministro de Japón por problemas de salud. Estuvo en el cargo desde 2012 y a los 89 años de edad falleció el actor y comediante Manuel El Loco Valdés. Tenía cáncer desde hace varios años y problemas pulmonares recientemente. Descanse en paz. Jaime Núñez, ¿qué tienes de última hora? Adelante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México tendrá acceso a 18 vacunas contra COVID-19 a través de la plataforma COVAX. Esto ocurrirá una vez que los proyectos confirmen su eficacia. Regresemos contigo. Gracias, los espero muy pronto.